¿Qué es la idea de proteger lo nuevo? Me parece que hay dos conceptos que son claves. Primero, la idea de proteger lo nuevo. Es decir, cómo las organizaciones educativas o los procesos educativos deberían generar pedagogías e instancias para proteger lo nuevo. Es decir, para prototipar cosas nuevas, para pensar en lo nuevo. Y si te fijas, al final la educación termina siendo un catálogo de contenidos viejos. En un mundo donde cambia todo tan rápido y donde el cambio es tan ágil, si yo estoy formando una persona que tiene 20 años para trabajar en un mercado cuando tenga 30, tendría que estar más pendiente de proteger lo nuevo de que enseñarle lo viejo. Y eso no sucede. Es decir, ¿entonces qué termina pasando? Que esa persona se forma, tiene un título, pero no está preparada para el mercado de lo nuevo. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de lo que nosotros llamamos errores inteligentes. ¿Cómo trabajamos en base a la construcción en el error? En base al ensayo y error. Y por eso digo que es nocivo, porque por un lado estás enseñando cosas viejas y estás dando poco espacio para que los alumnos entiendan lo nuevo o lo súper nuevo. Es decir, las olas de innovación que se vienen. Y por otro lado, se valora a la persona que no se equivoca. Y el que se equivoca está sancionado dentro de los procesos de evaluación formal. O sea, son dos cosas que deberían cambiar radicalmente. Pero volvemos a lo mismo. A veces es un problema de pedagogías, a veces es un problema de recursos humanos y a veces es un problema de la propia organización. Yo no puedo generar innovación disruptiva en una organización que es ultraconservadora. Y en la educación, lamentablemente, muchas organizaciones son ultraconservadoras y cuesta mucho hacer algo así en organizaciones tan conservadoras. A mí me gusta mucho el tema de jugar en equipo y trabajar en red. Yo creo que si estamos en una sociedad red, deberíamos, los profesores, los docentes de la universidad, deberían enseñarle a los alumnos, más que contenidos, deberían enseñarles a moverse en una sociedad red. Y eso significa, ¿dónde están los mejores clusters? ¿Dónde están los mejores enlaces en mi área de conocimiento? ¿Cómo hacer estrategias de seducción hacia esos enlaces? ¿Cómo moverme en un mundo ágil? ¿Dónde ir a buscar los mejores contenidos? Es decir, enseñarle al alumno a trabajar y a vivir en una sociedad red. Y muchas veces eso no se hace. Es decir, se enseñan contenidos. Me vuelvo a convertir en el profe broadcast que te enseño un contenido, te divulgo un contenido y tú tienes que repetirme mi contenido. Creo que ahí hay un concepto clave de cambio. Menos contenidos, más dinámicas de construcción en red y más capacidad para moverse en una sociedad red, obviamente vinculado al área de conocimiento en el que estoy estudiando. Yo creo que uno de los grandes dramas de la educación formal es la carencia de mecanismos de interacción, de comunicación horizontal intraorganizacional para generar innovación. Son estructuras muy verticales, de escaso compromiso colaborativo. Es decir, está ese problema a nivel organizacional y luego está el problema de las prácticas pedagógicas, que también son muy convencionales, muy basadas en los contenidos, muy broadcasting. Entonces, tenemos dos cosas a atacar. Primero, cómo generamos en las organizaciones educativas organizaciones más ágiles y, por otro lado, a partir de eso, cómo generamos pedagogías más ágiles. El problema es que muchas veces queremos generar pedagogías ágiles en organizaciones que no son nada ágiles. Entonces, es como meter un armario en un lugar donde no entra. Entonces, termina siendo una cosa, termina siendo un decálogo de jugar a innovar. A alguien que hace alguna cosita, que está muy bien, pero que al final eso no irradia, eso no genera una acción colectiva. Yo creo que ese es el problema. Entonces, no solo hay que atacar, hay que atacar las pedagogías conservadoras, hay que pensar en pedagogías en un mundo digital, sino también hay que atacar las formas de hacer de la propia organización. Es un trabajo que hay que hacer de manera conjunta. Es un trabajo que hay que hacer de manera conjunta. Gracias.